Me inspira un poema de una poeta granadina de Maite Gómez que dice «Ganarse la vida significa que la vida está fuera, que no es tuya, que se la tienes que robar a las oficinas». Y nosotros y nosotras no queremos robársela a las oficinas. Queremos recuperar el tiempo de nuestras vidas para reír y para llorar con nuestra gente, para cuidar, para leer poesía o sencillamente para desarrollarnos como personas. Nunca quise ser otra cosa que alguien que defiende a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país. Poder seguir haciéndolo es el regalo que nos ha dado la gente en nuestro país. Y créanme, vamos a estar nuevamente a la altura.